La agrupación de Ruggers Misioneros Yaguareté Misiones se están preparando para representar a la provincia en el torneo nacional argentino que se va a estar desarrollando en Chaco el 12 de octubre. Este equipo va a buscar defender el título obtenido el año pasado en Córdoba. Y resaltar también que la provincia de Misiones será sede del próximo año de este argentino donde no solamente vamos a tener un movimiento deportivo sino que también generará un movimiento económico y por supuesto turístico también. Hoy hacemos un entrenamiento en víspera al argentino veterano que tenemos el 12 de octubre en CURN en Resistencia Chaco. Nosotros el año pasado Yaguareté fue campeón de la Copa de Plata y campeón en la general, puntaje general, la primera vez en la historia que la agrupación de Misiones es campeón a nivel nacional. Y estamos preparándonos también para el año que viene porque si Dios quiere el año que viene ya somos anfitriones en nuestra sede que va a ser el argentino veterano en NAVE 2025 que se va a hacer en el club Crucero Norte. Estamos entrenando alrededor de dos veces por mes más o menos en Yaguareté. Tenemos un plantel interesante, 64 jugadores que van a ir al nacional. Y bueno, la preparación un poco a corto plazo te diría es revalidar un poco lo que hicimos el año pasado. Como te dijo Chaco, es que fuimos campeones del nacional, la primera vez que Misiones sea de campeón. Así que fue un logro muy importante para todo lo que es veterano de Misiones. Y ya a un largo plazo pensando ya en un plantel ya para el año que viene, para nuestro torneo que sea sacar Misiones. En el argentino hay dos tipos de categoría, el recreativo y el competitivo. El recreativo es algo más lúdico y el competitivo si tenés copa de oro, plata y bronce. Y la verdad que para ser veterano tenés que tener arriba de 36 años nada más. Y son cinco partidos en dos días, seguro que nos toca. Así que bastante intensivo, hay que ir preparado.